bueno así que si es la buena lo tenemos todo tenemos el canal tenemos un mensaje en esta ocasión el mensaje va a ser agua va y el mensaje está puesto en un código que todos entendemos en castellano escrito agua va se entiende perfectamente claro para es que transmitir algo por carta no va a ser como muy antiguo lo que pasa es que un momento en la historia en que se tenía que transmitir todo por carta porque no se creía que fuera posible transmitir la voz realmente a través de hilos oa través de ondas hoy en día no sólo se puede transmitir la voz se pueden transmitir imágenes se pueden transmitir vídeos entonces por carta no claro que pasa es que un momento en el que la gente pensaba que era imposible transmitir la voz por cable o sin cable tú carlos que crees que sería imposible en las telecomunicaciones del futuro que cosas imposible comunicar transmitir pues por ejemplo hacer una teletransportación de la materia lo difícil es imaginar luego encontrar soluciones técnicas de la materia por ejemplo mira como era agua va el líquido es materia no te vale transportar el líquido si me vale hombre pero si te lo puedo hacer teletransportar el líquido o sea claro teniendo el mensaje claro agua va un canal porque llegué un código que antes que me angelic Meaning mira por ejemplo es no y aquí agua hay líquido que al final en materia si o no estamos acuerdos vale la materia empieza a pasar a pasar por el canal cha 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 yo hay que decir si al ring o habla cada a lo que tu quieras y y se transmite no bytando una gotita que Pero me quiere decir que se ha transmitido aquí Claro Pero hombre Porque tarda un poco la comunicación Pero que comunicación Y que comunicación Si es que no hay nada Vale, está mal Yo creo que ya he aprendido A hacer esta teletransportación de agua Ah, a ver, a ver Mira, fíjate Yo tengo aquí el vaso con agua ¿Vale? Y hago así Y te lo teletransporto Sí, claro Pero que tienes el vaso con agua Eso no tengo que creer yo Porque tú el vaso lo tenías vacío No, hombre ¿Cómo que vacío? O sea, me decía aquí Hombre, que me va a llegar Si tú no has transmitido nada ni nada Pero tu vaso de agua estaba vacío Eso sí que lo giraba Pero estaba vacío desde el principio Sí, pero ¿por qué tarda? Pero tú te atreves a ponértelo en la cabeza Que si tú vayas Aquí no hay nada Si tú no tenías agua Póntelo, póntelo ¿Así? Así, así, así Así, así O lo que quieras Y tú no tienes el agua Pues muy bien Venga, que no pasa nada